¡Hola Barcelona! ¡Bienvenidos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Comienza el encuentro! ¡Vamos, Marta! ¡Que nos escuchen las campancias! ¡Vamos! 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 ¡Me gusta lo que ve! ¡Oficionado! ¡Ahí está! ¡El primero! ¡Gol! 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 ¡Se acabó de descansar! ¡Esta posición podría acabar siendo el empate! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡马 hebaic! ¡Gol! ¡Ali mar... ¡Vamos! ¡Abi! ¡F earnings! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para los dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Montinúa el espectáculo! ¡Busquen el hueco para marcar el empate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo quedan 60 segundos! ¡Ánimo! ¡Esta parada nos mantiene en el partido! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Tres, uno! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Esto se acaba! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!